La palabra que predomina es la palabra loco. Cuando aparecen esos datos en la consultora, lo que hacemos es cortar esa nube de datos por las personas que tienen de Javier una imagen positiva y los que tienen de Javier una imagen negativa. En las de imagen negativa es loco, y en los de imagen positiva es loco. A mí me encanta la gente loca. La gente loca que revoluciona, la gente loca que no es manada, la gente loca en el mejor sentido. Cada vez que alguna persona tuvo una idea nueva, primero lo trataron de loco. Y después esos locos son los que lograron cambiar el mundo. Que me digan locos. ¿Quién es tu loco favorito? Mi loco favorito de la historia argentina es Alberti. Soñó con una Argentina libre y grande, y esa Argentina libre cuando abrazó sus ideas se hizo grande y llegó a ser la primer potencia mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!